¡Aroja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Let's Go! Vamos a pasarnos ya el jueguito, aquí estamos compañeros y vamos a enfrentarnos a este instructor, a ver qué nos comenta ¿Estamos preparados? Claro que sí, sesión de combate Vamos a ver qué nos depara este chavalote ¡Tum, turun, tum! Instructor Santi, ¿eh? ¡Tum, tum, tum, turun! ¡Un Farfetch! ¡Qué bonito Farfetch! Ya habíamos visto a otro, ¿y qué nivel? ¡Uh! Vamos a no jugárnosla, vamos a ir con Pikachu ¿Vale? Que nos la puede liar y al ser tipo volador Pikachu debería caer, debería hacerle caer muy rápido ¡Vamos a ver! Un Picaturbo, que somos más rápidos y el hará golpe crítico, más súper eficaz ¡Muerto! ¡Ah! Cuando es eficaz es cuando se gira, ¿eh? Pensé que era por el gorrito, tío Pensé que era por el gorrito Subimos a nivel 32 a Pikachu Eso nos viene espectacular Oye, ¿y vosotros qué haríais? ¿Subiríais, evolucionaríais a Pikachu o seguiríais hasta el final? Wigglytuff 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 A ver A ver Podríamos hacerle la de envenenarle con Tóxico Es que este va a ser un Pokémon Vamos a sacarle a Ivysur Vamos a sacarle a Ivysur Este nos va a tocar la moral A ver A ver Vamos a hacerle Unas drenadoras Punto número 1 ¿Vale? Buf Es que nos quita, ¿eh? Vamos a ver Y vamos a hacerlo Un polvo veneno Que no sé si le va a hacer efecto A ver Contra el veneno Es débil Contra el veneno Es débil Pues así que A ver A lorito Picotazo venenoso Sí Tengo Tengo el picotazo venenoso Así que vamos a darle ahí Un picotazo venenoso Del tirón Imagen, tío Quita, ¿eh? La maldita imagen Por suerte Nos vamos recuperando Y vamos debilitándole Poco a poco Con nuestras queridas drenadoras Que menos mal que le ha hecho efecto Y nos recuperan bastante, ¿eh? A ver El picotazo venenoso ¿Qué tal? ¿Qué tal le quita? No es muy potente Pero bueno Es súper eficaz Pero no le quita mucho, ¿eh? Lo que mejor nos viene Es en las drenadoras, tío Le hemos ido debilitando Poco a poco Y vamos a ver Un tóxico Vale Se envenena Se envenena Se envenena De lujo De lujo Cantor Seguimos evitando El ataque De canto Que no No me gusta que me duerman, tío Vale Y yo creo que Un picotazo venenoso Podría matarle Junto Junto con Las drenadoras El veneno, ¿eh? Sí Súper eficaz Golpe crítico Imagen Nos recupera Las drenadoras ¡Buuu! Buah, chaval Vale, vale, vale Una sesión excelente Pero te hemos ganado Compañero instructor Nivel 32 Evolucionan en el 32 Pensé que eran en el 36, tío ¡Qué guapo! Ya tengo un Venusur Un Venusur, perdón Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí está nuestro Venusur ¡Buenosur! Ahí estamos Vale Espectacular Un registro más en la Pokédex Quiere aprender Danza Pétalo Vale, me gusta Me gusta Danza Pétalo A ver Danza Pétalo Precisión del 100% Potencia 120 Vale Y aún encima es especial Que tengo más ataque especial Así que Fuera Hoja afilada Que aparte es físico Mira qué bonito queda Qué bonito queda Este Venusur así Con esa iluminación ¡Ole! Compañero Quizá de los Starters Sea el que menos me gusta Pero bueno Me alegra muchísimo Igualmente tenerlo Y obtengo imagen La verdad es que Quita imagen, ¿eh? Vamos Y entramos ya En Ciudad Azulona Vamos a curarnos Lo primero de todo Que ya veo ahí Al Team Rocket Dando por saco A ver qué me cuenta este La Pokeflauta Que es lo que necesito Para despertar a Snorlax Desperta a los Pokémon Con un sonido Que solo ellos pueden oír Esta que me cuenta Hola jovencitos Soy Madana Azulona Tengo el poder De vaticinar Que nuevas compañías Llegarán a tu vida Puedo adivinar Que la naturaleza De los Pokémon Que el destino dicta Que te vas a encontrar Por tan solo 10.000 Mmm Vamos a dárselos ¿Qué vas a ver? Algunas preguntas Delante de ti Hay cinco flores Cada una De un color distinto ¿Cuál decides regar? ¿La roja? Interesante ¿Cuál de las cinco flores Decides arrancar de cuajo? ¿La rosa? Entendido Bien Procedamos A adivinar Tu suerte En esta villa No hay encuentros Fortuitos Pues Nos hallamos A merced Del destino Dime Dime ¿Qué naturaleza En el ¿Qué naturaleza En el camino Te aguardará? ¿Habrá? Puedo sentirlo Hoy te será más fácil Portarte con Pokémon De naturaleza Audaz Pues muy bien No ha servido de nada Pero bueno Había que gastarlos Había que gastarlos Que por eso estamos Si tuviera un Pokémon Iría por el camino De Pokémon Vaya frasecita Uy Este nos enseña Otro nuevo movimiento De Pikachu ¿Ves aquella señora? Sí La clavo A ver ¿Qué me enseña? Vamos a ver Déjate de leches Anda ¿Veis vuelto? Claro que sí Pica picado Pica picado A ver ¿Cómo es? Volador Pica picado ¡Uh! 90 y 95 El usuario Se suspende En el aire Para a continuación Abalanzarse Subitamente Sobre el rival Puede hacer retroceder Al enemigo Pues Voy a quitar a tizar Porque tiene muy poca precisión Y no está mal De tipo volador ¿Eh? Con Pikachu No está mal Porque para los Tipo planta Me viene muy bien Alola He venido desde la región De Alola Con intención de capturar Muchísimo sangre Descanto No tendrás alguno por ahí ¿Quieres cambiarlo? Sí Por supuesto Compañero Nivel 8 Vamos a darte una Nivel 13 Proponer Intercambiar Vale Ya tengo Diglett Y ya tengo Sandri y Dalola Me falta Rattata Que ya sé que pude haberlo conseguido Pero no lo he conseguido Todavía Fallo mío Fallo mío Por no hablar con todo el mundo Compañeros Vale, vale, vale O tenemos Sandri De Alola Y vamos a continuar Venga Sí, es de tipo hielo Que mal no me vendrá Un tipo hielo Ya os lo digo Ya tengo Un buen set Simplemente A ver Esto no me va a dejar pasar Oh, sí A ver No te entrobetas En los asutos Del Team Rocket Todos los lamentarás Pues vale Pedazo Poli Poli Al usar Piedra Agua Pues dame una Piedra Agua Oh Brock No me he esperado Encontrarte por aquí Pues Yo a ti tampoco Me pillas volviendo Del gimnasio de Ciudad Azulona Es importante que los líderes Estemos en contacto Y nos pongamos al día De vez en cuando Pero por algún motivo Erika no ha podido Atenderme hoy Pobre Erika Así que ahora No sé qué hacer Con estos roicos Que le había traído Te los doy Vale, vale, vale Vale, vale Me van a dormir bien Te dejarán la garganta muy seca Así que Mejor que en otros temas Vale Vale, la taza del té Para pasar a Ciudad A Azafrán, eh Que el guarda Nos pedía Dejaer que iba a compartir Mi té Con un guarda sediento Pero Ahora ha hecho pecho Muy bien, compañero Vale Podría volver Para atrás Y entrar Pero Me va Me va a parecer A mí que no A todo esto Porque he entrado aquí ¿Esto es el centro comercial? A ver ¿Qué me dice este cartel? No me dice nada Un Meowth ahí A ver La vieja que me dice No hay nada Que me relaje Más que Beberme Una infusión Calentita Ruedo de mis Pokémon Es mi momento Favorito del día Pensé que me iba a dar Esta también un té A ver No sé qué hago aquí Realmente no sé Qué es este edificio No sé si me van a regalar Otro Pokémon Si me van a regalar Un algo A ver Estoy en plena reunión Con un cliente Muy importante Ahora mismo ¿Al caso quieres un té? Qué borde, ¿no? Vete a la mierda Lo que diría yo Daría yo por tener No tener que ir de traje Al trabajo cada día Yo no lo voy Yo ya no voy de traje Compañero Y estoy más contento Con las Pascuas No sé qué me dan aquí Tío No sé qué consigo aquí Pero si han puesto esto A ver este Si el diseñador gráfico Yo diseñé tu personaje Vale, vale, vale Aquí es a donde tenemos que venir Cuando terminamos el juego Hola, entrenador Ahora mismo No sabrás de qué te hablo Pero vuelve a verme Cuando hagas Te hagas con el tío Mira la Switch Mierda Vale, vale, vale Aquí es donde tenemos que venir En el postgame Yo soy el programador Muy bien A ver este Yo escribí la historia A que Erika mola Oh También me gusta mucho Misty Y también Joder, a este tío le gustan Todas las tías Claro que seguimos trabajando Vale, vale, vale Y seguiremos disfrutando de esto Compañero Tres caramelos Vigor Vale, para entrar a este lado Hay que ir por detrás del edificio Esto me acuerdo Que había que ir como por detrás del edificio Que había que hacer tala Bueno, ahora tala Antes corte Y te metías Para conseguir un algo No recuerdo exactamente lo que Y era por el lado derecho Ahí hay como A ver Como por detrás del centro Pokémon Aquí estamos Si es que la memoria no me falla Tío ¿Te puedes meter por aquí? No, hay que seguir por ahí Por ese caminito a la izquierda Vamos primero por esa Pokéball de la derecha Una pepita Bueno No está mal Para recuperar Las 10.000 PokéDólares Que le dimos a la otra No me mostró nada En esos arbustos Y vamos a meternos por aquí Que esto es lo que os decía Entramos por aquí de todo Y aquí nos daban algo Creo, eh Aunque no fuese el postgame Yo creo que nos daban algo Llegábamos a un punto En que nos daban algo A ver, a ver, a ver Bueno, nos daban O encontrábamos algo A ver ¿Qué teníamos aquí? Y Carantoña No es una de mis favoritas Pero No hay nada que no sepa Y para muestra Fíjate en la gran sabiduría Que destila Lo que he escrito en la pizarra Ni siquiera se me escapa Que tu Nintendo Switch Alberga todo un mundo En su interior Rúgate con tus amigos Y pásatelo bomba En el intercambio ¡Ole! ¿Cómo conectarse? ¿Quieres leer esto? Venga Selecciona la comunicación Jugar con amigos Vale, vale, vale Venga Deja de dar la matraca Va, pues por Carantoña, tío Ya está mal Pero pensé que era algo mejor, tío Tenía un mejor recuerdo A lo mejor Lo es Pero en el postgame A ver qué seguimos encontrando Por aquí a la izquierda Nada más salir Que yo creo que continuaba así Continúa el caminito Y a dónde llegamos A ver Una Pokéball que me da Un caramelo raro Te has perdido 50 minutos De Pokémon Let's Go Compañero Hemos Subido Todo lo que hemos podido En la torre Pokémon Compañero Y Ahora estamos Ciudad Azulona Porque en Azafrán Aún no podíamos entrar Y ahora necesitamos Buscar a Erika A ver qué me cuenta Esta modelo Vendo artículos artesanales Pásate Por la cuarta planta Del centro de vacío Le he hecho Vale, a mí me interesa Bayasa Eh Me gusta La fuente Es que me dormí Dormir es importante Compañero Antes que ver Jueguitos Es importante Que sí, tío Pero no quieres que te hable Ahí estamos Ale, qué alegría Algo de agua salpicada Aguar Total Pero parece que le ha divertido Claro que sí ¿Qué me cuenta esta con su coffin? Mi coffin resulta un compañero ideal Expulsa gases nocivos Cuando se enfada Pero normalmente es simpático Claro que sí Tiene una cara ahí de bobo tonto A ver ¿Dónde está? Ahí tenemos que hacer surf Para ver qué me da este Vamos a ver qué me cuenta este tío He vuelto a perder En la sala de juegos Leñes Supongo que mis rivales Se esforzaron más Vamos a entrar aquí Que es como el antiguo casino Que ahora creo que son recreativas Efectivamente Son recreativas Así que venga Lo voy a conseguir Ah, qué rabia Casi lo tenía Oye, Jessy ¿Qué tal si vamos tirando Ya para la guarida? Hay que pulsar el cartelito Cubone Pero si acabamos De encasquetar al Cubone Podríamos tomarnos un descansito Por cierto ¿Tú te acuerdas de cómo se abría La entrada de la guardia? Porque Johnny Flores Examinar un póster de un vehículo Claro que sí Compañeros Ya me acordaba de eso Tipo planta Parece muy tranquila Oh, pues me viene de lujo El movimiento que me ha enseñado Tipo volador más charmeleon Ya está hecho A ver ¿Quién me daba la cartera? Yo creo que no puedo jugar Si no me dan la cartela Tío, pero no me apuntes Con ese megáfono En este juego Vuelas a lomos De un Pokémon Anda, que me lo haría Poder hacer Eso en la vida real Ole Oye No es mala idea Hmm Uy Lo que se me acaba de ocurrir Ja Mi madre me decía Que los videojuegos No servían para nada Pues no veas Qué reflejos tengo ahora Claro que sí Sí señor He batido mi propio récord Ojalá fueran todos A ver Necesito la cartera No me acuerdo De dónde conseguía La cartera, tío Voy a dejarlo Vale Voy a intentarlo Es un juego En el que los Pokémon Surgen las cielas Montados en los globos A ver Me temo que Nos hemos quedado Ah Venga ya Vamos a enfrentarnos A este del Team Rocket Ya Vale Como veo que te gusta Esto de tocar las narices Te vas a enterar A ver Con qué me enfrento Con un Raticate Vale, vale, vale Tengo a echar Minions Si no recuerdo mal Sí, vale Nivel 29 Vamos a intentarlo A base de Furias Dragones Triturar Y Triturar Me baja Me baja La defensa Le quito más de la mitad De la vida Yo creo que Otro Triturar Lo puedo aguantar Lo puedo aguantar Perfectamente Aunque me haya bajado La defensa Vale Furia Dragón Furia Dragón Turum 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 Tururum 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 Vale, este se ha ido Y el Team Rocket Y está despegando Y está despegando de nuevo Todo Kiski va enterarse De la ubicación De nuestra guardia Tengo que avisar Al jefe Vale, voy a ir a curarme Lo siento chavales Pero tengo que ir a curarme Venga, venga, venga Vamos a curarnos Que quiero que echar Millions con bata Turururum Tururum 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 Vamos, vamos, vamos Que descansen Claro que sí Turururum Vamos a tomar Un poquito de agua Que hay que refrigerar La garganta Vamos a entrar ya Del tirón Bueno chavales Yo creo que podemos ir Dejándolo por aquí Que así Aunque sea un capitulito Un poquito más corto No está nada Pero que nada mal Espero que os hayáis divertido Que me dejéis un comentario Para ver cómo podemos Seguir mejorando En el canal Y nada chavales Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero vernos pronto En el siguiente vídeo No me falléis Vamos a ver Nos vemos Gracias por ver el video.